Desde el poder, quien ha gobernado bien, puede ser España, Estados Unidos, lo que quieras, Brasil, etc. Quien ha gobernado bien, ¿qué vende en un proceso electoral? ¿Qué es lo que ha hecho Claudia Sheinbaum? Pues lo que ha hecho bien el gobierno, y la gente decide. Esa es una ventaja cuando has gobernado bien, porque cuando has gobernado mal, vas derecho a perder una elección. Bueno, y las oposiciones, Vicente, ¿qué ventaja tiene en un proceso electoral? Lo que hemos visto que ha hecho la derecha mexicana, tiro por viaje, la senadora Botarga, péguele y péguele y péguele todos los días al presidente. Bueno, en ese sentido uno ya sabe, pero ¿qué sucede? Lo que he dicho en muchos espacios, que esta cuestión del piso parejo es porque nunca han sido oposición Segordan. ¡Gracias!